El primer módulo que vamos a estar trabajando es el módulo Platform, es un módulo muy sencillo que puedo utilizar y además viene ya incluido dentro de las librerías de Python, no hace falta descargar absolutamente nada. Entonces este tipo de módulo lo que nos va a hacer es recuperar la mayor cantidad de información que nosotros podemos tomar de lo que es el sistema o de la plataforma, depende de vos como le quieras decir. El tema que es un poquito ambiguo ahí porque ahí estaríamos entrando al concepto de plataforma, al concepto de sistema, al concepto de arquitectura, diseño y cosas por el estilo. Vamos a buscar lo que es plataforma, plataforma en informática para que no quede ninguna duda sobre esto. Bueno hay un montón de definiciones, yo siempre entro a Wikipedia, una de las mejores páginas que existen y fíjate que acá te da una definición de lo que sería plataforma. Si al fin y al cabo sería justamente el conjunto, el conjunto de determinados módulos de hardware y software con los que son compatibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno la relación intrínseca que tiene el hardware con el software para que pueda funcionar todo. Como por ejemplo fíjate la arquitectura, el sistema operativo, el lenguaje de programación, interfaz de usuario y la arquitectura misma x86, x64 y así sucesivamente. Así que sería el conjunto de módulos intrínsecos entre hardware y software. Voy a colocar acá entonces como comentario el módulo de Python Slash. Esto es una página bastante interesante, Geeks for Geeks, te la recomiendo para que después la veas. Así que vamos a importar lo que es el módulo platform, import platform, shift enter. Y si se importó no debería estar renderizando absolutamente nada y no te debería haber saltado ningún tipo de mensaje error en la salida de la consola. Vamos a colocar una función típica que siempre se utiliza en Python que es help, help tal módulo, help tal función, help tal cosa. Siempre te va a dar una explicación un poco más desplayada de lo que necesitarías como ayuda, lógicamente. Platform, para eso, shift enter. Y ahí te diría un poco la descripción de lo que es el módulo. Y debajamos un poco, pasa que te dice la referencia del módulo, la documentación. Esto es de suma importancia porque cuando vos querés utilizar diferentes funciones, el mismo tipo de módulo, lo tendrías acá. Y he explicado para qué y cómo lo podés implementar. Calculo que también tendrías una API para poder trabajar con la misma. Y las diferentes funciones, como te dije recién, para poder trabajar con este módulo. Si bajamos un poco más, te hago una descripción. La disponibilidad del módulo y cómo podés trabajar con la API del módulo. Las diferentes clases que podés importar para trabajar con ese módulo. Y las diferentes funciones que podés trabajar mismo con este módulo. Y si seguimos bajando, te dice más información que podés implementar. Esto después tenés que leerlo dos. Las versiones, la implementación de Java para Python. Puedes trabajar con algunos módulos híbridos como Java y Python. Y acá, la especificación de cada tipo de función que vamos a ir trabajando a lo largo de este módulo. Seguimos bajando y vas a ver que termina hasta este punto. No son muchas funciones, pero sí son relevantes para este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!